En completa normalidad avanza el proceso de inscripción de cédulas en los puestos de votación del Departamento del Cesar, reportó el delegado departamental de la Registraduría, Freddy de Armas, tras el primer día de las siete jornadas que tendrá la actividad hasta el domingo 12 de julio. No ha habido ninguna novedad en el municipio de Valledupar, todo está, digamos que controlado. De Armas asegura que los ciudadanos pueden acudir a su puesto de votación más cercano para inscribir sus cédulas y poder sufragar el 25 de octubre. El proceso se hace de manera electrónica y en tiempo real. La gran mayoría de los puestos de votación se está haciendo en línea, con equipo, excepcionalmente algunas zonas rurales que no hay buena conectividad. En esas partes se está haciendo, digamos que en papel. El funcionario informó que ya se realizó un simulacro de transmisión de datos para poner a prueba el sistema y una vez finalizado el proceso de inscripción de candidatos, se realizará otro simulacro de escrutinios para entrenar a los jurados de votación.